al director, un grado de opacidad, de protección, él dice no protejo a nadie, pues ya lo queremos fuera de la universidad, para que prolongar algo que pueda llegar a ser al ratito lamentable, ya alumnado, alumnos de San Pedro Buenavista del estado de Chiapas, esa autoridad que tenemos en el plantel, y aquí están haciendo caso omiso, entonces se va a responsabilizar al director, al doctor Bastianis, de lo que pase de ahorita en adelante en las ustedes, ¿por qué? por el grado de protección que le está dando a este personaje, ¿vale? Y no me van a dejar mentir, los testigos son ustedes que a diario ven lo que está sucediendo allá, no lo quiere destituir, quién sabe qué negocio tiene con él, tal vez le va a tocar una parte de lo que anda cobrando aquel compa allá, puede ser él, o lo sé, pero por más que tratamos ahorita de hablar con él de la manera más pacífica, hacerle entender las cosas, ¿no entiende? Quiere prolongar algo que defiende lo indefendible, hacerle como alumnos críticos, que para eso nos estamos formando, debemos ya tomar una decisión, pero desde hoy en adelante, hasta que sea el resultado de este personaje del cargo. Pues van a tener que tocar al señor doctor Rutilio Escadón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, forma de escritos, porque pues por así los directivos de esta institución les dieron caso mismo. Licenciado Mario, un profesor misógeno, grosero, ante sus compañeros y ante los alumnos. Está gozando de compadrasmo con directivos. Esto se está suscitando en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. En la colonia 24 de junio. En la universidad de pedagogía. Aquí vienen hermanitos, hermanitas, sobrinos, primos, atrás de nosotros, si quieren tener un título de licenciatura en UPM. Quedaron los profesores de esta universidad. Traer a medios de comunicación, pero ni uno acudió. Entonces los universitarios mandaron a solicitar el medio de comunicación de su servidor, grupo de apoyo operativo externo, la página ahí de Facebook, y el canal de YouTube, la verdad, con Gerard Corzo. Acudimos ahí al llamado, ya que estas personas de estas instituciones encargadas... Aquí no es Edilber, es todos los maestros. Aquí no está sujeto a negociación la salida del maestro Mario y del médico veterinario. Que se vaya a un campo de aeronomía, ya usted trabaja, si quiere. Y tienen que democratizarse todos los procesos de selección para los coordinadores, ¿no? Los que vengan, entonces no vamos a ser corajeados de maestros y alumnos que son de ahí en adelante al nuevo coordinador, porque somos nosotros los que vamos a estar con ellos, ¿no? Y si nosotros, como decimos vulgarmente, la regamos, pues no nos vamos a venir a quejar, porque nosotros tuvimos la culpa por escoger a ese coordinador, y nos aguantamos. Pues el tema que hay un coordinador de nombre maestro Mario, licenciado Mario, que llegó a la sede de esta universidad allá en San Pedro, Buenavista, de una manera grosera ante sus compañeros y peor, ante los alumnos. Y no se diga de las mujeres estudiantes universitarias, que este servidor público del rubro del magisterio, pues los está atropellando en todos los sentidos. Eso está pasando en la ciudad de Tusa Gutiérrez, Chiapas, en la colonia 24 de Junio, en la Universidad de Pedagogía. No se están enterando los medios de comunicación convencionales ni los demás compañeros digitales, pero aquí está el canal de YouTube, la verdad con Gerard Corzo, para sacar a la luz lo que pasa y lo quieren esconder muchos, muchos servidores públicos. Señoritas, jóvenes universitarios siendo atropellados por acuerdos de corrupción, compadrasmos en instituciones universitarias. No quieren darle de baja ni cambiar a este licenciado profesor allá en San Pedro, Buenavista. Es lamentable. Pues le hacemos un llamado a atención ahí, una súplica al doctor Rutilio Escandón Cadenas. Ahí para su conocimiento, el señor Andrés Manuel López Obrador. Pues aquí miren lo que pasa en el estado de Chiapas. Cosas que no salen a la luz. Pero pues, en este medio, cuando acuden a nosotros, sacamos a la luz la verdad. Voy a cortar la transmisión para el canal de YouTube, la verdad con Gerard Corzo, para las redes sociales, digitales. Ahí el grupo de apoyo operativo externo. Este tema es para ustedes, amigos. Por favor, compartan. Me van a ayudar a compartir la verdad de lo que está pasando en esta universidad de pedagogía. Tiene una sede allá en San Pedro, Buenavista, donde los compadrasmos mandaron a un fulano de una manera grosera, misógena, entre sus compañeros y las alumnas. Y no se diga más por los jóvenes universitarios.